Este es mi grupo de los grandes escao, es San Juan 60, un grupo fenomenal Con su manadita, siempre lo mejor, y la ropa linda, siempre listo, siempre está Escucha tus latidos y tu voz, agoniza tus sentidos, vive ya 60, 60 corazón, al mundo siempre lo mejor 60, 60 mi razón, ser esta es mucho mejor 60, 60 manzanas, para preparar a un mundo mejor 60, 60 corazón, 60 mi razón, 60 siempre avanzada 60, 60 en mi corazón La la la, la 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 la, la 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 ¡Gracias!